¡Échale, charro! Un saludo para el amigo Tamalito Orquesta Tamalito Orquesta Tamalito Orquesta Tamalito Orquesta Tamalito ¡Échale, Rodrigo! ¡Ven a ver, novia! ¡Échale, Alex! ¡Ven a ver, 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 Alex! de parte de su papá que ya estaba bien borracho. Un saludo para él. Y un saludo para Ramona y Juliet que nos viene acompañando en el carnaval. Desde las nueve de la mañana. Y así baila Denise Cervantes García. Elisabeth, Paula Vargas, Rosel, Carla Giovanna, Fuente Gisel, Esmeralda y Ramírez. Un saludo para la charla Carolina, Benínez y Puente. Un saludo para Benínez y Lucia, Adriana Rojas, Jessica, Adriana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!